Dejan la cabeza en un lugar y sube el agua con sus pies A ver Varias rocas huellas de naranjas Que mañana no estarás aquí Casi medio hojas en el fuego se lanzaron a la calle Los hermanos del amor Los hermanos del amor Los hermanos del amor Claros sortilegios desde el fondo Se proyectan en tu cuerpo Son las plumas frescas de tu raza Las que traen el recuerdo Tal vez Varias huellas de naranjas Y un mensaje entre la pulmada La cabeza en un lugar Y un mensaje entre la pulmada La cabeza en un lugar Y un mensaje entre la pulmada Y un mensaje entre la pulmada Y un mensaje entre la pulmada